Ay, bro Ándale, ahí quedó Ahí quedó ¿Y dónde está el Mr. Worldwide? Ahí está Pero ¿por qué sale aputeado del baño de hombres ese? Bro Ok, vamos a ver, ¿qué más necesitamos? ¿Sabes? Maybe estaría bueno Poner Poner Otras de estas, amigos, vamos a poner dos Listo Vamos a poner dos Yo creo que esta estaría buena por acá, ¿no? Hasta por acá estaría bueno Wey, estaba oliendo a tofu, cabrón Ahí está Y este también Este por acá Dale Ándale Y que queden estos pasillos para poder caminar a gusto Es que yo sí me la estoy currando, amigos Yo sí estoy poniendo espacio para que camine la gente También creo que eso me estaba faltando, ¿no? Como que espacio para que la gentecita pueda caminar Mira, hijos de su madre Give me every Pone el octágono de M&M Todavía no me deja Ah, amigos, dijimos que hoy íbamos a ir a comprar el box, ¿no? Let's do it tonight Hoy vamos a comprar el box Ok, ya casi es hora de cerrar, amigos Creo que ya están llenos todos Ok, vamos a comprar más aparatos Vamos a comprar uno de estos Bueno, dos, amigos Vamos a comprar uno de estos Mira, vamos a hacer esto Vamos a quitar ¡Ay, cabrón! Vamos a quitar esto Vamos a poner Esta de acá Ah, podemos poner varias acá Así como grandes Vamos a poner otras Yo creo que podemos poner Esta de acá, bro Listo Esta de acá La podemos poner por acá, bro Chócate Ahí está, bro Y ahí queda mejor, ¿no? Ahí queda un poquito mejor ¿Por qué banearon a Fabio permanente? No, a Jisoo, bro ¿Qué está pasando ahí? Hola, Scott ¿Cómo estás? Bienvenido Pero, ¿por qué? ¿Qué están haciendo, bro? ¿Quieres ver? Ok, ya no quiero escuchar esa canción Gracias Ya no quiero escuchar esa rola Gracias Ahí está Vamos a poner Corriditos tumbados Es que no están bien sad Y como que No, gracias Ok Ahora, este Lo vamos a poner Aquí para que no obstruya, bro Ok Para que no obstruya A las nalgonas Y a los nalgones Ok ¿Qué más ponemos? Uy, se ve muy bien Pero me lo dejaron aquí un poquito Como con mucho cum Por abajo Ahí está Listo Ahora vamos a Yo creo que esto aquí no, bro Estorba Los esperamos Ok Eh Jair Gracias por ese subterrácalo Ay, se me apagó la cámara No No, no ríe Espérame, espérame Gracias Jair Espérame, espérame No te recomiendo Que compres el club de la pela O ya la compraste El club No No ganó mucho Pero a lo mejor puedo ver Cómo se golpean, ¿no? Discúlpenme, amigos No sé qué le pasó a la cámara Creo que ya sé qué le pasa Tengo que me calentando Pues quién sabe qué le ha de pasar, ¿verdad? Pero ahí está Gracias, Jair Qué grande Muchas, muchas gracias Pon la boda del Witlacoche Para que tengas más clientes Wit La boda del Witlacoche Cámbiala No Ok ¿Qué quería yo poner, bro? Vamos a poner esto Si esta al final La podemos poner acá también Chócate Va a tener varias, bro ¿Qué es este cholo? Contéstale a ese güey Dile que todo bien Ándale Y vamos a poner estas del yoga Aquí Y otra aquí, bro Ahí no sé exactamente qué poner Podría poner a lo mejor Solo una corredora O Otro de los Ya sé ¿Qué puedo poner? Puedo poner otro de estos Y Y ¿Y cuál otro? Y uno de estos Chócate ¿Qué tal si por la noche Apagamos los dos El cel Y vamos a poner Vamos a poner Este por acá Uy, no No queda No queda porque hay que quitar este primero que nada Te lo ponemos Pon una rocola Te damos 10 por cada canción ¿A mí? ¿Bro? ¡Yair! Gracias por ese sorte de regalo Aguagú Muchas, muchas gracias Jake, qué grande Gracias por apoyar a la comunidad Y a la Foxy Army A la comunidad de zorritos Muchas gracias Te agradezco un montón Thank you so much Vamos a ponerla por acá Por acá Ándale Bro, quedó Quedó bien, eh Lo único que no me gusta es la tele ahí ¿Sabes qué? Vamos a quitar este de acá ¡Hola! ¡Rex! ¡Rex! Gracias por esos cinco subs de regalo también ¡Qué grande! ¡Qué grande! Muchas, muchas gracias Gracias a los dos Amigos Tren del Hive Nivel 3 Hay que completarlo Muchas gracias chicos Se les agradece un montón Gracias Rex Y gracias Jake Por apoyar a la comunidad Se les agradece mucho De verdad Mucho, 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 mucho Vamos a poner la televisión amigos Para que yo la pueda ver Porque la clientela no me importa mucho Pero yo estoy luego acá Entonces ahí podemos ver la tele Bro, se ve muy chido, ¿no? Mi gym se ve así como Como bien Bien así De que sí le dan su madre A la Smart Fit, bro Chócate ¡Qué grande! Trenecito Amigos No dejen ir el tren del High Por favor Si no lo dejan ir Les va a crecer 3 centímetros más el Nepe Amigos, se los prometo ¡Hola! ¡Yahir! Gracias Jair Por esos 5 subs de regalo Muchas, muchas gracias Se te agradece un montón Gracias chicos Oigan No, que grandes Muchas gracias Gracias amigos Yo creo que pronto Si hacemos un 12 horas Para compensar Todo esto Muchas gracias chicos Se les agradece un montón Gracias por todo el apoyo Muchas, muchas gracias En serio Se les agradece mucho amigos Porque se viene una mudanza Una mudanza fuerte Entonces sí Sí este Se agradece bastante amigos Muchas gracias Villargasos Amigos Trend del High Nivel 4 Amigos Si no dejan pasar El Trend del High Nivel 4 Les va a crecer 4 centímetros El Nepe Y si lo dejan pasar Se les va a reducir 4 centímetros Así que yo nomás Les tiro el dato ahí Hola Sarita ¿Cómo estás? Bienvenida al stream Ay sí, ay sí De verdad Soy nueva Sí Te andamos viendo Que eres nueva Bueno, sí, sí Acabo de notar Vi que fue tu primer mensaje ¿Cómo estás? ¿Qué te trae por acá? Otra dice Oye, yo creo que Este lo vamos a poner por acá Ándale Ahí se ve mono, ¿no? Incluso aquí Podríamos poner otro Mira, podríamos poner Don't stop Este de que No te detengas, bro No te detengas, hermano Tú puedes Algo así Hay como que le falta Un poquito de De como Tú me entiendes Eso es lo que le hace falta Pero Yo creo que lo podemos Dejar así, bro No, mira Este Vamos a quitarlo por acá Es que técnicamente Debería irme A mi casa ya Pero no quiero, bro Mira, este lo vamos a poner Por acá Ahí está ¿Qué pasó con Polotelli? No sé Vino un ratito Y luego ya no vino ¿Qué pasó? Vino un ratito Y luego ya no vino ¿Qué fue? El Polotelli Mira, este sí lo podemos poner Por acá, bro Ándale Y ya queda mejor Y ya queda bastante mejor De hecho Porque ya pueden pasar para acá Y luego para acá ¿Me entiendes? Para que no se haga un desmadrito Y por acá también se puede pasar Poquito apretados Pero sí quedan Mira, me hace falta una de estas, bro Hay que comprar una A mí sí me da toque Soy como perfeccionista ¡Eh! Me tocó su... ¡Eso, babe! ¡Qué grande! ¿Cuál era la chida? Es esta Es la chida A ver si no tenía más de esas Creo que no No, no, no Bro Bro ¿Y la corredora chida? Bro Compré una que no era, bro No, güey No, güey, bro Ya no tengo dinero Ah, no la pude comprar, bro Ok Ok, ¿sabes qué? ¿Sabes qué, bro? Tengo que quitar estas Porque tengo más corredoras Chécate Tengo más corredoras de estas, bro De estas Esta la vamos a poner por acá ¡Ay, no! Estas de las chidas, bro Estas de las mamadonas Esta... ¿Cuál era? ¿Era esta, bro? No, bro No es esta ¿Son diferentes? Bro ¿No son iguales? ¡Ay! ¿Cuáles compré, bro? ¿Qué es lo blanco que hay en el piso? Ah O sea, tipo Yo entiendo Que tú crees que puede ser una cosa muy rara Pero Es que sí parece una cosa rara Pero Pero no lo es Espérame Vamos a quitar esto Porque ya está muy Muy saturado ¿Me entiendes? Y ahí no van a pasar Las personitas Ahorita yo te explico qué es ¿Qué le pasó a Lelías? Es sudor Las primeras están muy jodidas Se ven todas sucias y oxidadas Bueno, pero aguantan, ¿no? Aguantan Mira, chécate Las primeras sí son como las feas Luego las chidas Segundas son estas Y las más chidas son esas ¿No? Es que la gente aquí no sabe cuidar las cosas, bro ¿Se puede pasar por acá? Ándale Se puede pasar por acá También por acá Perfecto Ahora Aquí tendríamos que poner Las estas de estas Las de esas ¿Me entiendes? Las de estas De las de estas De las de estas ¿Me entiendes? Me sobra una, bro Me da algo de toque Porque no sabría dónde ponerla, bro No sabría dónde ponerla Tal vez acá la podría poner, ¿no? Es que no me gusta Ah, mira, son dos Bueno Vamos a mimir lanzando besos Lanzando besos No, ¿por qué te vas a mimir, bro? Ni se te ocurra Ahí te a mimir, bro Mira, estas yo creo que las podemos poner aquí Porque están medio culeronas, ¿no? Las culeronas las ponemos acá Chécate Ahí está Y luego nos quedan dos de estas Y estas sí las podemos poner Justo aquí detrás Pero, bro, déjame limpio esto Porque sí se ve como bien feito, la verdad Sí parece otra cosita Pero ustedes, amigos No digan nada, gracias Que en mi gym no pasan cosas turbias, ¿ok? En mi gym todo es respeto Ahí está Y vamos a poner esto por acá Listo Listo quedó Amigos, el tren del hype ha sido un éxito Yo no me quité nada, dice Ahí está, ¿no? ¿Quedó bien? Ok, quedó bien Aquí por acá pueden pasar Uy, esto está chueco Esto no me gusta Esto, amigos Esto me da a mí algo ¡Hola, bestia! ¡Yahir! ¡Yahir! Gracias por esos 300 pitazos Por hoy terminaron las donaciones Ja, ja, ja Gracias, qué lindo Se te agradece un montón Yahir Gracias, gracias, gracias Te mando un abrazote Gracias por todo el apoyo De verdad Se te agradece muchísimo Thank you so much ¿Pero qué onda? ¿A dónde vas ahorita? ¿Ya te vas? Ya nos abandonas tan rápido Nos va a cambiar por un analgón, amigos No lo hagas, compa Ok, ¿este por acá? Ándale Yo así soy bien perfeccionista Y es ahí Listo Y ya quedó Y ya quedó ¡Qué grande! Trump 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 ¿Qué es eso? Me humilló Yahir Te humilló No Ok, ¿sabes qué nos falta? Nos faltan estos Pero esto yo creo que sí Los podríamos poner como Por acá, chécate Pero esa no te la sabías Y quedó mamalón ¡Que yo me estoy desvelando Toda la noche! No, amigos Tenemos que dormir Bueno, ¿quién dice Que tenemos que dormir, eh? Podríamos desvelarnos tal cual Pero vamos a descansar No, no Aquí sigo solo Ya terminé las donaciones Vale, Yahir Perfecto Muchas gracias Moni, te mande mensaje Alige Biblezam ¿Ah, sí? Ahorita lo checo ¿Vale? Ahorita ya checo el Instagram Es que no he checado De hecho, tenía yo que hacer Unas preguntas y así Responder preguntas del Instagram Pero no me dio tiempo ayer Pero sí las voy a responder Quiero donarte Pero no tengo plata Dice Jisoo No, Jisoo Ni modo, mi hijita Chambiar Vente, Domodín Ah, no Es muy temprano, Domodín ¿Por qué nomás dormimos tan poquito, bro? ¿Por qué tenemos que dormir dos horas? Es como que tenemos insomnio Viste como en la vida real Vámonos, Domodín A lo mejor lo voy a Le hace falta amor al Domodín, eh Le hace falta amor al Domodín A lo mejor no ha comido, bro Según yo sí ha comido Pero bueno Pero bueno Es cierto Varios preguntas Sí, no las he podido responder Oigan, ¿saben qué? Yo creo que voy a cambiarlo De Jim La Monkeys Porque no se ve Mira, los vamos a poner Como, no sé, de otro color Abrido Oye, ¿por qué no hay nadie laburando? ¡Eh, Domodín! Salte Salte, mijo Salte No puedes estar ahí Ahí estás Es que nadie puede venir a trabajar Porque no hay dinero, amigos No hay plata No hay platica No hay platica A ver Ay, mira, espérate Esto está sucio, bro Ahí está Aquí hay más Listo Aquí otro poquito En la piscina no, ¿verdad? Aquí no ocupamos hacer nada todavía Perfecto Como que la gente es menos puercota Menos puerco, Nona Aquí Sí está Un poquito Carencias Pero pues bueno Que soporten los panzones Que soporten Oigan, ¿dónde está este sujeto Que luego está haciendo aquí ejercicio? Que hacemos como apuestas Y luego resulta que yo soy más fuerte Que ese vato de dos metros, bro Ok Vamos a ver Cómo puedo cambiar los colores De la fachada, bro Hace falta cambiarlos No, eso no Hay que cambiar de canción No tienes dinero Porque te lo gastaste en alcohol Y hombres Dice Oh my god No es cierto, ¿eh? Eso no es verdad, bro A ver Vamos a ver Ah No Eran gym Gimnasio Ah, no Espérame ¿Quién llegó, bro? Ah, llegaron a laburar, bro Nice Editar nombre y logotipo Vale, vamos a ponerlo de color Amarillo, bro Amarillito para que se vea un poquito mejor Aplicar Creo que ya se vea un poquito más, ¿no? Ándale Gymla Monkeys Perfecto, bro Se ve muy bien Ahí voy, mija Espérame Bip Perfecto Perfecto Porque hizo trampa Que se están peleando luchados, amigas No se peleen Eso es feo Espérame No se escucha muy fuerte la música, ¿o sí? Ahí está ¿O se escucha muy fuerte? A ver No ¿Por qué se cambió? Bro Bueno, un segundo Aquí se me está cambiando la música No Bro Está poseído A ver Creo que está Bueno, lo voy a dejar Ey ¿Hola? ¿Música? Por favor Ah, ya vi por qué Si es positivo Ok Ya está Ya queda, amigos Ok Ya me está llegando dinerito Espérame, mija Espérame Ahí está Bip Listo Ya me está llegando dinerito Así que vamos a Acomodar la piscina Para que la usen más ¿Vale? Tienda, gimnasio Gym, piscina Seleccionar Es que necesito ser ¿Qué nivel necesito ser? Diez Necesito comprar más cosas, ¿no? Para que mi nivel vaya subiendo un poquito más, creo Creo que sí, amigos Creo que lo que tengo que hacer Con la de se casó el with la coche ¿Se casó el with la coche? Va, ahorita la ponemos ¿Cuántos miembros tenemos? Noventa Necesitamos llegar a cien el día de hoy Ahora Necesitamos comprar más cosas, amigos Decoraciones de azulejos ¿Qué es esto? Ah, es para la piscina Vamos a comprar dos sillas de piscina, amigos Vamos a ponerlas Vamos a comprarlas aquí Y las ponemos Ay Ya se están usando aquí la piscina, amigos Aquí están Yo creo que esta Ay Le valía, eh Estaba un poquito como loquito el señor Vamos a ponerla por acá Y la otra por acá ¿Sí, no? Yo creo que sí Yo creo que se ve Ay, cabrón Yo creo que sí está muy bien Ahora Déjenme ver qué más podemos hacer Máquina expendedora Esta se puede poner en la piscina, de hecho, eh No diga mamadas Ah, mira, de decoración Ay, cabrón De decoración creo que tenemos varias cosas ¿Podemos subirle como la suscripción mensual, por favor? Deberíamos subirle ya para ganar un poquito más, amigos ¿Qué necesito para subir más puntos? Tengo 656 puntos Ay, venía en bikini la señora Ay, ay Pero, ¿por qué todas vienen en bikini, bro? ¿Qué les pasa? Uy, espérate, bro Si hay arroz con pollo Ya nadie está comprando esto, bro Ahí está Ya nadie está comprando el arroz con pollo, bro Pero yo me esforcé mucho Ok, vamos a ver qué más podemos poner Decoraciones Mira, tenemos este Vamos a ponerlo Por acá A este le falta como que una Una decoración ¡No! Se lo puse al revés, bro Decoración Ahí está Tenemos que ponerlo así, bro Listo, este vamos a ponerlo acá Y tenemos otro por acá Como para que la gente se inspire un poquito más, bro Oye, esa está bien apestosa, bro Amiga Una bañadita Una bañadita Una lavadita en el pussy En el pussy time Pussy clean Pussy fresh Ok, esperan nuevos miembros Necesito A ver, llevo Oh, oh, voy subiendo de nivel Pero es que no sé exactamente qué hago para subir de nivel, eh Esto está un poquito extraño No sé si ganando dinero O arreglando, por ejemplo, estas máquinas Que nadie quiere arreglar A ver, tengo Uh, sí subo puntos, bro, eh A ver Creo que sí subo puntos Estoy tratando de repararla Pero no me deja, bro Ah, es que creo que está bien Ok Ok Creo que sí subo puntos así O está medio traboneado Perdónenme ¿Qué pasa si le vendo una que no es? Si obligo a alguien Posse lavada Amigos, pónganme música potaxia, ¿no? Ok Y ustedes le ponen play cuando quieran Ok ¿Tengo que reparar algo más? Creo que no ¿Sabes qué? ¿Qué más podría poner aquí? ¿Más corredoras? Creo que no me gustaría ver gente aquí corriendo, ¿sabes? No me encantaría Déjenme ver qué puedo comprar El gimnasio Tienda No lo vayan a buggear, espero que no ¿Sabes qué? Vamos a ver Vestuario Tal vez el vestuario sí deberíamos llevar en el baño Y ya, mira, por ejemplo Cuatro duchas Y dos de estos Mira, para ponerlos en las piscinas Porque como que la gente Le hace falta un poquito de esto Y aquí hay que decorar también y pintarlo Eso tendríamos que hacer A ver Véndele la VIP a alguien Clase baja ¡Jalo! Me encanta tu mentalidad Espérame Uno aquí Otro aquí Y este es para el baño de los vatos Porque los vatos también se tienen que bañar O sea, pareciera que no Que no se lavan como la cola Pero sí lo hacen, bro Entonces también hay que intentarlo Como vestuario Ok Uno de estos por acá Uno de estos Listo Y en las mujeres también le ponemos uno Listo Y ya ahorita los vamos llenando Como los otros, bro Como los otros Pero creo que por ahora está muy bien Ay, se me está traboneando Amigos, ya vamos a hacer Nivel 10, eh ¡Ojo! Creo que ya podemos como Poner un techo así de vidrio Nivel VIP Ahí está Ahí está no es Dice Nos tenemos que bañar Si se tienen que tallar la pulse Y la Y el Eh, tú sabes ¿Me entiendes? Ah Anúnciate Vamos a anunciarnos De una vez Yo creo que nos podemos anunciar Acá Sí, bro Hay que anunciarnos Para que venga más gente Sí, porque Todavía puede Todavía puede llegar más gente, bro Todavía puede llegar más gente Oh, lo bestia Llegó un montón Ok VIP Cuando llegue una clase baja Le vendemos un VIP A ver qué pasa Pon saunas Vamos a poner Vamos a poner ahorita Eh, ¿cómo se llama? Un lugar para masajes Y así ¿Quieres tener estos labios De mamadora luxury? Te tengo la solución Nivel 11 requerido Para un second floor Ok, ya casi tenemos Nivel 11, amigos ¿Saben qué? Entonces tendríamos que Piscina A ver ¿Qué necesitamos para el techo? Ya estamos a un nivel Ah, no Nos falta poquito, eh Ya estamos a un nivel Podemos seguir comprando cositas A lo mejor si compramos ¿Qué necesitamos? A lo mejor unas Dos de estas Y unos dos de estos Con eso Ya casi Nos faltan como 200 puntitos Nos faltan menos de 200 puntitos Para nivel 10 Ah, dijimos que también íbamos a pintar esta parte ¿Verdad? Necesito contratar otro de seguridad ¿Será? Creo que sí, ¿no? Vamos a poner esta por acá Y este Por acá Y de aquí vamos a ponerle Mientras uno, bro Uno Peor es nada, ¿no? Uno está bien Minimo para que lo empiecen a usar Un poquito más, bro Uy, es que viene mucha morrita Por acá, bro Viene demasiada morrita ¡Oh! Bro, está acosando a las morritas ¡Oh! Que no quieren hablar contigo La concha de la... Está Que lo siento Uy, amigos Mira como le gustan las lelías Ok Vamos a comprar más sillitas Porque se ve que sí les gustan las sillas Verga Tengo un chingo de gente Y hasta se me está traboneando Amiga, ¿qué quieres? Bip Ok Guau, estamos ganando mucho dinero, amigos Se me está saliendo de las manos Ahora Sería como Ver cómo muevo Todo este dinero A ¿Cómo se llama? A mi cuenta de banco Ya casi soy nivel 10, amigos ¿Saben qué vamos a comprar? Vamos a comprar Vamos a comprar Esperen, esperen, esperen Nuevo miembro Déjame ver, déjame ver Un momento Un momento Tienda ¿Qué dijimos que íbamos a comprar? Perdón Pinturas extra Y piscinas Vamos a comprar unas Dos Tres Cuatro Cinco Seis Mándalo a un paraíso fiscal Se intentó Ok Esta la vamos a comprar después Amigos, ya nos falta súper poquito ¡Ah! Ya somos nivel 10, bro Ya somos nivel 10 Buenísimo Estándar Espérame Espérame, espérame Denme un segundito Ok Espérame Estándar Listo Wow, estamos ganando demasiado dinero Voy a poner una máquina expendedora Ya no va gente clase baja Dice Ya no van clases bajas, amigos Estoy esperando literalmente un clase baja Para poder venderle un VIP Y que se vuelva un clase alta Güey, todos son VIP, bro Ya nadie es clase baja No puede ser, bro Espérame, espérame ¿Qué pasa? Ok Ok, perdón Perdón Hola, mi amor Ok Un VIP Vente, 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 vente Un VIP Güey, ya no hay clases bajas Uy, ya nada más escucho Cómo le están dando la madre a la gente, bro Ok Queríamos una máquina expendedora Una máquina expendedora Y listo Vamos a mejorar las cositas de este lado Uy, huele a tofu por acá, eh Huele mucho a tofu Ok Lo que vamos a hacer entonces Va a ser Pintura extra piscina Vamos a poner esta Máquina expendedora por acá, bro Y vamos a poner Unas dos por acá, chécate Una por acá Otra por acá Y yo creo que por acá estaría bien Que no estorban, bro Yo creo que por acá Porque no estorban Ahí está Y ahí está Ah, son tres, son tres Venga, buena Ah, no, son cuatro, bro Son cuatro Ahí está Les dejé muy poco espacio Bueno, si se caen, ni modo, eh Nomás no se ahoguen Porque Pues este No estamos asegurados, bro No estamos asegurados Uy, por acá no se puede pasar, bro Si hay que quitar esto Un poquito más para Para aquí Un poquito más para arribita, ¿no? Como por acá Ahí está Y esto también un poquito más arribita Sí, porque no se puede pasar Digo, como quiera ya no pasa nada Espérame Esto es como por acá Está por acá Y la máquina expendedora Vamos a ponerla más aquí Ah, vestuario, decoraciones, pinturas, bla, bla, bla Aquí está Esta la vamos a poner por acá Ándale, ya quedó Listo Creo que está muy bien ahí, ¿no? Creo que está demasiado decente Ahora, creo que Estaría bien Uy, ya no hay pollo, bro Ya no hay pollo Espérame, espérame Voy por pollo Bro, yo ando en putiza, ¿viste? Yo no descanso en ningún momento, bro Yo no descanso en ningún momento Hay demasiada gente ¿De dónde sale tanta...? Alabio, alabo, ala, bim, bomba Moni, moni R, 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 R a todo por allá. Y creí que sería clase baja, pero no, ¿eh? Me sorprendió. ¿Qué quieres, amiga? ¿Una estándar? No lo sé, amiga. No me hables en ese tono de piel, por favor. Necesitamos un clase baja. VIP, no, bro. Necesitamos clase baja, sí o sí. Bien, no te dice qué andas haciendo. Es que no sé. Nada, iba a decir algo, pero mejor no. Mejor luego. Ok, ahora. Ya podemos, a ver, gimnasio, techo. Vamos a ponerle un techo moderno, bro. No, moderno no. Así, bro. Sí. No, ese es nivel 11, bro. ¿Me espero a nivel 11 o compro este, bro? Este estaría más God. ¿Nos esperamos un nivelesito más? Nos faltan como mil puntos. ¿Cómo dormiremos? Tú tranqui, ahí checamos, ahí checamos. ¿Sabes qué creo? A ver, Jim. Segundo piso. Creo que, ¿qué nivel necesitamos? Nivel 11. Ok, hay que formar un poquito más el nivel 11. Nos falta poquito. Nos faltan menos de mil puntos. Y ponemos el techo chido. Eso se escuchó muy raro. Ponemos el techo chido y hacemos más grande el gym. ¿Sabe lo que sí puedo hacer? Es empezar a chetar los baños de las piscinas. Mira. Vamos a poner en el equipamiento vestuario, vamos a poner 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puro CT. Dormen en el techo como los vampiros, dice. 1, 2, 3, 4. Y creo que con eso podemos chetarlo un poquito más. Vamos, 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 vamos. Quítate, animal. Ok. Perfecto. Ahora vamos a chetarlos. Creo que, ¿qué nos faltaba? Vestuario. 4. Sí, porque aquí casi no hay vestuarios. 1, 2. ¡Ay! Se me trabo unido. 2. Y luego vamos aquí al baño de los vatos. Vamos a poner 1, 2. Ya no tengo. Ok, perfecto. Y vamos a poner entonces otros de estos. Otros dos. Yo creo que otros dos. Y así los vamos chetando poco a poquito, como para que tengan los baños de hombres y mujeres tengan como que para más personas, pues. ¡Ay, no! Estoy viendo un hombre desnudo. Ahí está. ¿Y qué más falta de acá? Ah, mira. Faltan estos de acá. Entonces vamos a ponerlos 1, 2, 3. Y creo que me quedan otros tres. Espero que sí, si no. Gigi's baño de mujeres. Gigi's baño de mujeres. 1, 2, 3. Ahí está. Perfecto. Creo que ya va más decente, ¿no? Creo que se ve un poquito más decente. Deberíamos poner o pintar por acá, pero no sé de qué color estaría bueno pintarlo, ¿eh? For real. Hola, pechuga. Hola, mani. Estoy muy feliz porque vine de viaje a Milán. Y no invitaste, bro. Pero bueno. ¿Por qué no invitas, bro? ¿Y qué tal? ¿Está todo por allá? Mira, el otro vato ya no limpia. Oigan, ya es súper tarde. Los días están yendo súper rápidos, ¿eh? Ya vaya ese señor a la mercada. Ya no lo quiero acá. Vaya sí. Tengo que hacer cosas de adulto independiente con gustos bien dementes. Ok. Vamos a reparar esto. Y este. Y creo que ya quedó. Uy, no. Todos están todos están hechos popó, ¿eh? Vean como me ando censurando las palabras para que no me escuchen. La neta ha sido en ganas de ir a tu gym count. ¿Pero por qué? Se mira agradable. ¿Tú crees que por la experiencia agradable pondrás octágono de MMA? Sí, creo que ya puedo, ¿no? ¿Dónde lo pondré, amigos? En el segundo piso. Sí, sí, sí. Ahí van a estar entrenando los duros. Creo que ya puedo, ¿no? No, güey. Me faltan dos niveles, bro. Me faltan dos niveles. Ok. ¿Sabes qué deberíamos hacer entonces? Tenemos 10 mil. Vamos a seguir chetando. Mira. Uno, dos, tres. Uno, dos. Y necesitamos uno, dos, tres. Y ya no me alcanza. Bueno, uno, dos. Listo, ya no me alcanza. Estamos bien. Creo que el gym se ve bastante, bastante decente. Quiero pintar, pero no sé cómo pintarlo, bro. Ok. Vamos a ver vestuario. Nomás me alcanzó para tres de estos, bro. No way. No way. Entonces vamos a poner uno, dos. Y guardamos uno para el baño de hombres. Y de aquí vamos a poner una más. Listo. Y en el baño de hombres ponemos una más. Y creo que con eso ya quedaría más chido todo. Listo. Ándale, ya están. Y vamos a poner otro de estos por acá. Ándale. ¿Y qué más me falta, bro? Ah, uno de estos, bro. Uno de estos por acá. Listo. Y ya. Creo que con eso ya están un poquito más completos los baños. Uy. Se veía medio raro acá esto. Está muy separado de la pared, bro. Se ve raro. Sí. Y ya está. Y ya está.